Pues yo creo que nos encontramos bien, o sea la pretemporada que hicimos, los dos de preparación que tuvimos nos ayudaron para irnos acoplando poco a poco, pero pues estamos bien físicamente y mentalmente también. Yo creo que es igual de exigente, el torneo pasado también era mucha exigencia aparte de Chito, pero yo creo que Medina es de igual manera, nos trata de sacar nuestro máximo potencial y pues nos ha exigido mucho. Yo creo que a la confianza, a la confianza que me ha dado desde que, bueno yo lo conozco desde hace tiempo, tuve la suerte de quedar con el campeón en Nuevo León, me llamó a selección varias veces y la confianza que me transmite, he platicado con él y la verdad que me transmite mucha confianza y yo creo que es eso, aprovechar la confianza que me está dando. Pues muy feliz, yo creo que como deportista lo que siempre aspiras y anhelas es ser de las protagonistas, pero pues para eso se trabaja, pero pues estoy contenta. Yo creo que es la mentalidad, la mentalidad de querer como te digo, ser siempre de las titulares, de las protagonistas y pues exigirte día a día, yo creo que nada más fue la mentalidad, yo creo que el talento lo tengo y pues quieras o no la mentalidad te ayuda. Pues yo creo que las ganas de jugar, yo no era lateral, llevo poco siéndolo, pero pues te adaptas, si quieres estar dentro del once te adaptas. Yo creo que siempre me concentro en lo que me pide el profe Medina y nada más eso. Llegué a jugar de media y de contención, con Medina jugué de carrilero un tiempo, pero antes de venir acá era media y contención. Yo en la jugada vi que Ofelia salió y fue un, yo creo que en una jugada de cuatro segundos, se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero yo creo que siempre es estar al error de la compañera. Siempre lo platicamos eso en el vestidor, dijimos que cualquier error que pasara iba a estar la una para la otra. Y al momento de ver que a Dinora se le adelanta atractito el balón, dije pues me voy a parar, o sea, no me voy a entregar. Y la estuve retardando y ya cuando vi que ha hecho la cabeza y ya donde le iba a tirar, pues ahí estuve y ya pasando esa jugada, yo sabía que el partido iba a ser de nosotras. Estábamos muy tranquilas, llevábamos la garra de querer ser campeonas por segunda vez. Yo creo que se vio reflejado en el partido. Sí, sí me lo llevan a comentar, pero yo creo que fue todo el partido, fuimos todas. Cada una estaba al error de la compañera. No siento que haya sido, sí fue una jugada clave, pero todo el partido fue participación de todo el mundo, nada más de uno. Yo creo que el campeonato fue de todas las que estábamos dentro, como las que estaban en la banca y las que estaban en la tribuna. Pues yo creo que como futbolista siempre anhelas estar en selección. Este es un sueño para mí volver a selección, pero estoy concentrada en lo que me toca hacer aquí en Tigres. Y eso ya me entra a punto y a parte. Yo ahorita estoy concentrada en crecer como futbolista, también como persona, claramente. Pero seguir de titular, seguir mejorando, me exigen mi día a día y con mis compañeras me han tratado muy bien y me exigen igual. Esperemos que pronto, ya quiero meter gol, esperemos que pronto se me dé. ¡Suscríbete al canal!